hola a todos bienvenidos una vez más esta es la parte 2 de The Walking Dead 400 días ya que estoy montando este vídeo en internet debe ser que ustedes respondieron de una manera positiva esto lo estoy jugando obviamente apenas terminé de jugar el primero porque quiero ver qué más va a pasar pero estoy asumiendo que si lo subí a youtube es porque a ustedes les gustó o porque por lo menos recibí algunos mensajitos diciendo que que sí que no importaba o por lo menos fueron más los positivos que los negativos voy a jugar ahora con perdón si grite shell, bunny, russell, wild vamos a jugar con una mujer, bunny o shell, vamos a jugar con shell que se ve feliz y se le van a romper los sueños después de que rompa su torta bueno en el primer capítulo por si no se acuerdan o ha pasado mucho tiempo yo no sé cuándo voy a subir este vídeo yo era, como se llamaba, no sé, un tipo que estaba preso, Vince se llamaba y mató a un carajo primero porque se metió con el hermano, le hizo algo al hermano, no sé, sabe qué pasó, lo metieron preso porque es un idiota y cuando estaban en el autobús, los zombies y todo el peo se metieron al autobús, se comieron a un poco de gente y tuve que matar, tuve entre comillas, que matar a uno de los prisioneros para salvarme entonces le metí un, dos palazos en la pierna, arranqué la pierna y lo dejé y tiraba que se muriera bastante shell, día 236 o sea que esto ya saben que no lo sé, ya está cambiando, estoy tratando de protegerla estoy tratando de protegerla de lo tanto que sea posible las cosas están estabilizadas aquí, por ahora yo quería crecer con esto, no con lo que está fuera de estas paredes Becca es un buen niño, tiene momentos de mierda, pero ella va a pasar eso pero si podemos mantenerla de experienciar algunas de las mierdas que he visto gracias Stephanie bueno, Stephanie le está enseñando la guitarra a Becca gracias y Shell, y esta es la tipa de verde, soy yo entonces becca, eso fue genial gracias sis, ¿crees que podemos hacer algo así cada semana? eso suena como una buena idea maybe we can all get in on it, like some kind of weekly talent show that was amazing, Becca we could all use a little more music in our lives did I ever tell you that I used to play in a band? yes, Roman, you've told us just want to hear about it again 10 ok, ok en ese caso, vamos a volver a trabajar oh, y gracias a Boyd's hard work en el jardín de vegetales estamos teniendo sopa fresca esta noche ok, vamos a hacerlo ¿quieres ayudarme a Shell hacer la inspección de la asignación? cool, checa las luces esta vez, voy a mirar las armas no, no creo no quiero que te metas en esas cosas buenas, pero ten cuidado no creo no, no creo que así solo asegúrate de que esas luces están funcionando no queremos a nadie estar stuck in the dark que la hayas con los carajitos, joder Michelle, cuando tengas un seco, encontrame de vuelta ayudame a feedar a los watchdogs por si acaso ustedes no lo saben yo le tengo una rechera cuchillas, sí no, bueno, mosca pues yo tengo un problema con los cuchillos tengo unas navajas por ahí, pero yo no sé por qué, o sea siempre tengo que tener cuidado de no comprar demasiado ¿cómo estamos haciendo con armas? mejor que pensamos no hemos tenido que usarlas por un tiempo coño, y no leí que mejor que no sé qué cosa ¿ustedes necesitan ayuda? no, tenemos esto ¿verdad, becca? vas adelante y ayudas a Roman de vuelta ¿y tú? ¿estás arrecha porque te mandé a buscar la linda? ¿qué? nada nada una pata por el te voy a dar si me respondo otra vez así, ¿viste? todavía una corta ¿no hemos encontrado el otro flashlight? no, todavía en el cornfield en algún lugar, creo ¿qué querías? no sé ¿estás descubrir? una pata por el culo es lo que voy a buscar, viste el diner se veía muy bonito en aquel entonces eso es porque se usaban a pagar a la gente para limpiarlo también, no tantos visitantes matos en aquel entonces se llama el sitio, creo se veía weirdo en aquí, sin las pinturas bueno, Boyd quería algo para pintar sus propias fotos creo que va a ser una galería personal en aquí cuando se ha hecho ok en The Walking Dead, la serie de televisión yo le tengo una rechera a Carl al chamito porque es un enfermo o bueno, por lo menos era un enfermo ahorita no es tan gafo pero yo no entiendo por qué en las películas y todo eso como que dejan ketchup como que dejan ah, no, atrás para allá está bien, pa la chamita está buscando que yo le dé un solo carajazo ketchup chavo, pero esto tenía una venita para maldición no me gustó este juego ya ok no sé, esa actitud que le ponen a los chamitos en las películas, en las series de que de que son enfermos y no sé como que medio es normal ¿qué conseguí? ah, no, la puerta no todavía no ya quiero ver qué vemos por aquí nada puerta puerta y no sé cham, yo tengo un problema con eso no me soporto carajitos enfermos oh, sí muy buena idea suena genial vamos a lavar debe tener unos pensamientos más vamos a cocinar un poco huele bien oh, sí chavo, yo tengo hambre esto no ha funcionado en un tiempo soltarra que fastidio esta no joda pegate un tiro, vale estás aburrido todo lo que ve dicen que el comentario es más idiota que hay que posible ok mirar repisa estoy empezando a secar aquí gracias a Dios tenemos un jardín ahora no me olvides ir a raids para esto se nos está acabando la comida y lo único que nos queda son maticas que la gente está cosechando y antes ella solía robar por tarjetas de ay, marica él es un animal me siento mal poder él no es un animal román bueno, no es un animal tampoco no ni más sabes tu hermana dijo que ella no me interesa hacer esto román, hemos hablado sobre esto Becca no tiene que lidiar con este tipo de cosas escúchame, sé que piensas que darle una vida fácil es lo mejor pero realmente no no esto es muy fácil esto es mucho de una vida fácil, román que eso fue lo que le pasó a hablar con el caminante oye, ¿cómo te encuentras? claro, eso fue una decisión bastante inteligente y este me va a quitar una pierna cuando me le acerque estoy seguro que eso fue más o menos lo que le pasó a Carl en la serie que él se volvió un idiota y no le presta mucha atención así a la gente pero hay varias cosas que este carajo me va a matar o se está comiendo a mi primo, una cosa así está llorando ¿qué está comiendo? uno, siete peluchas ¡ay! no, una pata ah bueno, vamos a suponer yo no sé si yo debería estar hablando de esto porque de repente hay gente que no lo ha visto pero Carl en un punto le mete un tiro a un chamito porque se le acercó con un arma, una cosa así y la gente criticándolo porque hizo eso bueno, ya como que no hay nada que hacer aquí ah pues ya y esa fue la mejor decisión que él ha tomado en toda la serie esos carajitos no sé yo no voy a estar hablando mucho de eso porque de repente hay gente que no no ha visto la serie todavía así que no voy a hablar ¡ay coño de tu madre! ¡ay coño de tu madre! ¡wow! ¿qué es tu problema? ¿qué es tu problema? ¿enferma? ya te lo dije, enferma ¿es un cachorro? ¿es un cachorro? ¿es un cachorro? excepto que esto es todo sí supongo que te olvidas pero luego, ¿sabes? ahí está veslo y quieres protegerlo y ahora está desaparecido eso suena quizás si Clive muere después podemos ponerlo ahí en vez él haría un mejor guardián de nuevo pero eso es cuando no le das los suficientes lepes en la cabeza no sé, algo malo tenemos que encontrar a Roman oye Roman no me vas a decir que esto se acabó aquí y vas a dar algo por lo menos ahí echamos Roman ¿ entra a mi? todo el pueblo ¡ero! ¡ hagamos! ¡ tenemos que encontrar a Roman! Roman ahí está ¿Quién es el que se le dio a la de Marien? No creo que habla inglés. No puedo creer que solo se acercó. Este es el segundo descanso que hemos tenido en los últimos dos semanas. La última vez no podíamos encontrarlo. Y se quedaron con más medicina que pudiéramos perder. Bueno, todos sabemos lo que es como tratar de sobrevivir ahí. Oh, solo llegamos aquí como una mierda. Vamos a darle algo y enviárselo a su camino. Pero si hay más de ellos. Podría haber sido escaldado. Eso es cierto. Podría ser parte de un grupo más grande. Si hay más, creo que habríamos visto a ellos por ahora. No puedo dejarlo ir. Quiero decir, no podemos dejarlo ir. No podemos dejarlo ir. Es demasiado peligroso. ¿Quién sabe si tiene amigos esperando para atacar? ¿No crees que habríamos visto a alguien por ahora? Al menos tratamos de negociar para volverlo. No lo sabes. No hace sentido, pero... Bueno, no está quedando aquí. Te dejaste a un amigo y todo se empieza a romper. Sí. La última vez que hicimos eso, perdimos el barco. Y volvimos con ese barco. Vernon y el barco son la razón por la que el grupo se despegó. No confiando a los vecinos. Vernon estaba fuera por el barco durante todo el tiempo. Y la segunda vez que dejaron ese barco sin atendido, solo lo salvamos aquí. Eso es cuando nuestro grupo se despegó. Él no puede quedar aquí. Me acuerdo. Mantenerlo aquí no es una opción. En su condición, seríamos un descanso en nuestros recursos. Pero todos saben lo que estamos hablando aquí. Entonces, paramos de dancer alrededor. O sea, dejamos a este hombre ir y tomar nuestras chances. O lo matamos. Pero este es el peo. Porque lo más seguro es que ese carajo quiere regresar con sus amiguitos a... A quitarnos la cabeza. No lo tienes razón. Pero NO. ¿Qué? Yo no quería decir eso. ¡Pues sí, weón! ¿Román te lo preso? ¿Verdad? 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 Mátalo y dáralo. Ah, más nada. Tengo que meterle un tiro, weón. Ay, chan. Bien. Creo que esto es lo que tenemos que hacer. Hay que haber otro camino. Dime, ¿qué si vuelve? Exacto, weón, es que... Exacto. O sea, si yo fuese... Coño, claro que sí, hay más opciones, pero no tengo opciones, weón. No podemos dejarlo ir. No podemos dejarlo. Vamos a matarlas. Si aún hay una oportunidad de él volver y decir a las personas que podrían tratarnos, no lo riesgo. No lo riesgo. No voy a preguntarte a ver. Pero si hacemos esto, estamos todos juntos. Todos juntos. Esto nunca ocurre nuevamente. Claro. Voy a ser uno de ustedes poniendo ese trigo. Claro. Cierre, qué rech. Pero di algo pendejo para decir en español a ver si yo te ayudo, chico. Te pego un grito desde aquí. Puta. Día 259. ¿Tienes cuatro? No. ¿Tienes siete? Ay, ¿qué es así, Evans? No sé qué, Evans. El es el tres es el cuatro. El es el Tuefesh. El es el Tuefesh. Lola el tuefesh. Me encanta hacer la guitarra para a todos. Fue estúpido, pero divertido. ¿Por qué no hacemos eso más? Después de tener que matar a ese cara, hay mucho más que no hacemos. ¿Qué? Yo esperaba que las cosas fueran como se solía ser Bueno, Roman es demasiado enfocado en asegurarse de que no se puede romper de nuevo ¿Sabes que eso es imposible, ¿verdad? Bueno, después de la última vez Roman no ha tomado ninguna oportunidad Porque parece que nos robaron ya una vez y se llegaron a una mierda de rebaña ¿Becca? ¿Estás despejando de nuevo? ¿Qué es tu pie? Hey, Becca Hey Cuando te despejaste, necesito que salga y hablar conmigo, es importante ¿Ok? Voy a estar fuera, voy a ver Dime un minuto Sí, no es demasiado tiempo ¿Qué era eso? Probablemente nada Eso no es problema tuyo Pero no es contigo Sí, bueno, estos días todo es importante para Roman Quédate aquí Va a ser solo un minuto, te encuentro y cuando vuelvo ¿Te contaré? ¿Te contaré? ¿Te contaré? No, te voy a contar un coño, chica Conseguí y gafas Maduro un poquito y después te cuento Ay, chame Ay, ¿qué tengo para qué? Conseguí ¿Por qué no se puede hacer? Boyd Hey Hey It's Stephanie Hmm What? Roman's got her locked up like some kind of animal They said she was trying to escape They actually used that word Escape Okay Calm down I knew something like this was going to happen, Shell I said if we killed that man we were heading down a dangerous path And now look where we are I'm gonna go talk to Roman No, no, just take Becca and get out of here You know I can't do that Things are good here We just have to stick together and follow the rules The rules Just don't do anything stupid Se volvieron locos, se volvieron locos Pa' ver que estas pintando tu Con las pinturas de una persona tu puedes saber que Eso es lo que tu estas pintando Thanks Y tu quitaste los cuadros que estaban ya hechos pa' hacer eso Hablar Hey, I heard about Stephanie Why did she have to do that? We're safe here There's no reason to want to leave I'm sure she has her reasons I'll go talk to Roman We'll figure it out But what's wrong with that? But what's wrong with that she'll go? Why can't she go? Why can't she leave? Oh my god That Roman became crazy I'm going to have to throw one I'm going to throw the gun Look at the car Look at the car Look at the car ¿Qué ha sucedido? Hacenla intentando escapar ¿Y qué? ¿Y ahora ella es un riesgo? ¿Y qué? Desde el incidente Esto no ha sido un lugar fácil de vivir Si ella no quiere quedar Déjala tomar sus chances Claro ¿Qué? No, no podemos dejar a nadie Quien sabe dónde estamos Nos ha robado, Shell Todos nosotros Y ahora estamos en esa posición de nuevo En la que no podemos mantenerla aquí Y no podemos dejarla Sabes por qué te digo esto ¿Verdad? La última vez que hicimos esto Decidimos que la próxima vez Falle a alguien más Te pongo a hacer No, sí Te voy a meter un tiro a ti, güey Pero ella es una de nosotros Yo lo haré Primero hablamos con ella Yo lo haré Yo lo hago, yo lo hago Está bien, dame la pistola Dame la pistola Y yo te voy a echar un cuento y gorila No tengo una decisión, ¿no? ¿Tienes tu arma? Sí, sí, aquí la tengo Está en el campero Ah, no, se me olvidó Te daré unos minutos Para poner tu cabeza juntos No, no me voy a ir a la boca, Greca Eso es a ti Lo que sea que te diga Te arreglaré Me voy a ir a la boca Y te arreglaré Bueno, yo te arreglaré ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estoy en problemas? ¿Estoy en problemas? Este es Stephanie. Ella agarró un montón de suplices y trató de escapar. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué ella hizo eso? Roman dice que tenemos que... ¿La mató? Sí. ¿Por qué ella hizo esto con nosotros? No importa. Ella hizo lo que hizo. No, no me quiere decir nada. No, no me quiere decir nada. Pero ella no lo va a hacer. Le mete un tiro en la cabeza y se desgraciaba. ¿Qué le pasa a esta chami? ¿Cómo ella habla así? Vale, entonces... Cada vez que la chami hace una cosa así de estúpida... ¿Sabes? No tenemos que hacer esto. Podemos simplemente ir. ¿Qué? Hemos sobrevivido por nosotros antes. Si solo vamos, podemos salir de aquí antes de que nadie pueda hacer nada. ¿Estás locada? ¿Dónde vamos a ir? No hay nada fuera. Tanto tiempo que estemos aquí, estamos seguros. El grupo nos protegerá. ¿Pero por cuánto tiempo? No lo sé, más tiempo que vamos a sobrevivir ahí. Además, tú sabes las reglas. Si intentamos irnos, Roman nos va a caer. No tenemos una opción. Esto es quien somos ahora. Ahora. Quédate la boca. Coño, ¿para qué tú le preguntas a ella? ¿Vale? O sea, si tú la criaste de idiota... Acepta que ella es una idiota. Solo déjame hacerlo entonces. ¿Qué? No, lo haré. No, lo haré. No deberías tener que hacer algo así. Solo necesito un segundo. Esto realmente suena. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Michelle, es hora. Agarra pistola. Agarra pistola. Respira. Irse en el carro. Matar a Stephanie. E irse en el carro. Matar... O sea, no tengo más opción. O sea, es matarla o irme. El coño de tu madre. No, no es por qué matarla. O sea, si yo puedo agarrar la pistola. Irme para allá. Hacerme la hueón. Y meterle un balazo a ese tipo. Ya. Estoy fino. No, sigo manteniendo y tal. Le di, mira, este carajo está loco. Esas reglas enfermas. Son una estupidez. Pero o sea, si agarrar la pistola es para matarla. No, no me da la chance de meter un tiro en el coco. Eso es lo que estoy tratando como de explicarles. O sea... ¡Ah! Se me había acabado el tiempo. Irse en el carro. Irme en el carro tampoco quiero, weón. Quitan todas mis medicinas y todas las vainas. A ver que no, vale. Agarra la pistola. Yo confío en que voy a tener una opción. Ay, su puta, no. Chama, no me van a dar chance y voy a tener que meter un tiro a la loca, weón. Sorry. Claro que no. Vedder es un mentiroso de mierda. Él es un loco del carajo. Me too. O sea... Stephanie sí es una rata porque se fue y como se la roba toda la medicina y la comida y va a hacer una vaina de esas. Ok. Pero algo pasó. Vamos a hablar con ella. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque es lo que... No me jodas esta vaina, vale. Ya maté a un poco de gente ya. Estoy matando a todos los de la serie. Ok. Entonces Stephanie ya la maté como un gafo. No vale, me hice una camioneta. Vale. Ponme a la madre, vale. Vale. Voy a dejar este episodio hasta aquí. Eh... Nos vemos en el siguiente. A ver a quién más mato. Ya como que me acostumbré. Eh... Pongan like si les gustó. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a decir juego a Wyatt. Esas mujeres. No jodas. Estoy esperando a que todo el mundo haga decisiones. Toma decisiones tú misma, chica. Cuando qu importe el tiempo.